¡Hola, hola! ¿Quién anda por allí? Bienvenidos una vez más a Casa Elis. ¿Cómo están mis bellezas tropicales? Espero que muy chévere. Así estoy con la belleza tropical mayor y miren lo que les va a enseñar a hacer. La belleza tropical mayor les va a enseñar a hacer este pino con dulces, con caramelos, con chocolates, con lo que gusten. Para regalitos, un detalle, para decorar, para lo que quieran. Una manualidad, un DIY. Así que vamos a ver los materiales que necesitan. Vamos a utilizar un cono. De oasis. De oasis, o si no consiguen de oasis también hay de anime, blanco. Anime es unicel. Vamos a utilizar un chocolate o caramelo, pero especialmente que sean caramelos que tengan sus asitas, vamos a decirle, o su ruptura. Vamos a utilizar como alfileres de cabecita de colores. Estas chicas, ya ves, que no enfocaste. Ok, esos. Un detalle navideño para colocarlo aquí en la parte principal del pino, como este. Necesitamos para hacer hojitas papel crepe papel crepe verde o el color que ustedes quieran pero como ahorita en la navidad estamos utilizando verde para rellenar los espacios que no queden vacíos entre los caramelos así chicas de esta manera sin pinchar el caramelo o el chocolate solamente la parte del papel vamos colocando esta debe quedar encima del caramelo para que nos haga decoración estos alfileres son más finitos que no tienen cabecita y lo podemos colocar en la parte de abajo le colocamos dos para sujetar mejor no debe de quedar de esta manera entonces ahora vamos a hacerle la segunda vuelta para que vean aquí tenemos una parte que nos queda separada y vamos a empezar a meter vamos a tener que hacerle a esta manera ¡Gracias! 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 Miren mis bellezas, así va quedando, obviamente quedan espacios, pero los vamos a rellenar con este papel como forma de hoja. Nosotros compramos esta bolsa de chocolates que trae 100 piezas y usamos más o menos como 80 chocolates, pero si se dan cuenta son bastante gorditos, entonces tienen que calcular, exacto, llenan más ocupan un poquito más de espacio si compran otro tipo de caramelo, pues tienen que ir pensando, nosotros hicimos estos dos pinitos hicimos muy bien hicimos hizo la belleza tropical los dos pinitos y más o menos se consumieron 80 chocolates, pero con este grosor del chocolate así que, si utilizan otro tipo de caramelo entonces más o menos calculen que van a usar muchas más piezas entonces vamos a empezar a pegar estas hojitas aquí tenemos un pequeño alambre lo que lo podemos utilizar es lo que viene de la creo que de las bolsas que se compran para la basura tenemos este, lo podemos utilizar si no lo tenemos no vamos a dejar de hacerlo hacemos, picamos este tamaño de el papel crepé doblamos ya nuestro papel de esta manera aquí y luego lo hacemos así hacemos como una especie de hojita y lo vamos con esta puntita la mojamos le echamos silicón caliente y vamos a colocar ok comencemos a rellenar de hojas cuando vamos a hacerlo con el alambre colocamos doblamos aquí a la mitad o triángulo colocamos el alambre dentro de las dos piezas aquí colocamos el alambre que nos quede esto aquí vamos a sujetar de esta parte y unimos las dos piecitas y luego halamos aquí ya tenemos nuestra hoja crucemos y cortamos los sobrantes ahora aquí la vamos a colocar vamos a colocar y vamos a colocar la vamos a colocar vamos a colocar Gracias por ver el video. Así va quedando mis bellezas tropicales. Ahora vamos a ponerle la decoración final aquí en el pico del árbol. Así va quedando. Y ya está. Miren. Bien. Entonces ahora vamos a utilizar estos dos pinos como decoración. Aquí en mi cocina vamos a organizar toda esta parte que tenemos de trabajo para que vean cómo mi mami va a decorarlo finalmente. Música Música ¿Qué les parecieron estos pinos de chocolate que hizo la belleza tropical mayor? Eh, 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 riquísimos. En esta oportunidad lo utilizamos como centro de mesa aquí en la cocina, pero bueno, tú puedes utilizarlo para dar un regalito, como decoración también de tu casa, para dar detallitos en la oficina. Así que bueno, espero les haya gustado este video. No olvides compartirlo con tus amigos y familiares para que esta familia de Casa Eglis siga creciendo. Regalarnos un like. Suscribirte que es gratis. Seguirme por mis otras redes sociales como Casa Eglis. Y... ¡Hasta la próxima! ¡Un abrazo apretado! ¡Adiós! ¡Adiós!